Y ahora, la noticia prática. Lo que te quiero decir es que no va a venir una de Mareca a darte esa gran oportunidad, joder. Carlos, ¿puedo hablar un segundito con vosotros? En una sola sentada. ¿Lo ha visto? Está aquí en blanco. Solo ha dibujado a las esquinas. ¿Pero qué clase de ejemplo piensa que les vamos a dar con esta basura?